La asambleísta Alejandra Vicuña. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Hoy, 17 de noviembre, quiero sumarme a saludos fraternos a los estudiantes y las estudiantes en su día. Nos encontramos frente a un debate de trascendental importancia para el país, porque ese viejo anhelo de lograr una calidad en la educación en todos los niveles, una educación articulada en todos sus niveles, atada al plan de desarrollo, que fomente la investigación científica, la participación de todos los actores dentro del sistema, sin dudas constituye una lucha de vieja data, de los sectores estudiantiles principalmente, de los sectores progresistas, que han entendido que para transformar las viejas estructuras del Estado, sin dudas es fundamental cambiar el sistema de educación en su conjunto y de raíz. Entonces, es importante previamente establecer algunos criterios para evaluar los resultados de este informe para el primer debate que ha presentado la Comisión. Informe que debo resaltar por su arduo trabajo, por la inclusión de observaciones y la participación de actores de todo el sistema de educación superior y varios actores sociales. En un proceso que no ha estado ajeno a los conflictos, a las presiones y a la defensa irrestricta de intereses particulares de determinados sectores, que en la gran mayoría de los casos han olvidado el objetivo supremo que debe conducir este gran debate nacional. Es necesario reconocer la existencia de serios problemas en la Universidad Ecuatoriana en los actuales momentos, desactualización académica, obsolescencia docente, falta de democracia interna, aislamiento de las políticas del Estado en materia de educación superior, tareas de investigación escasas, dispersas, espontáneas. Como bien lo decía la compañera Roxana Alvarado, no puede ser posible que la empresa privada invierta más en investigación que la misma universidad. Y siendo esa inversión en la empresa privada ínfima. La autogestión descontrolada que ha afectado y afecta los intereses de los estudiantes fundamentalmente. Existe un divorcio cuasi total de las universidades con el Estado, con el sistema educativo en su conjunto y con los planes de desarrollo específicamente. Estamos en un momento histórico de cambios, con un proyecto político en marcha que se corresponde con las aspiraciones justas y postergadas de las mayorías, que pretende recuperar lo público e incluyendo dentro de lo público a las universidades. Además, actuar en forma ordenada, con planes que involucran a las mismas y controlar el uso de dineros públicos, lo cual conduce a rendir cuentas sobre la base de los resultados reales a la sociedad. Es necesario reconocer que se demanda un marco regulatorio en el contexto de la nueva institucionalidad que se está construyendo. Y el debate no solo debe centrarse en la autonomía, la que por supuesto requiere ser definida y delimitada en función de las nuevas condiciones del país. Y asumiendola, eso sí, en forma irrestricta, como el marco de libertad plena para organizar las tareas académicas, administrativas y financieras de las universidades sin interferencias gubernamentales. Eso es indiscutible. Pero el problema es de fondo. Los elementos progresistas de la comunidad universitaria no deben dejar escapar la oportunidad histórica de recuperar a la Universidad del Estado y ubicar en justos términos a las particulares y dentro de ellas a esas universidades dadas y conocidas como universidades garaje por sus precarias condiciones de infraestructura y a las universidades empresas que se han multiplicado anárquicamente en respuesta del mercado y ajenas a la demanda nacional. En este sentido, claramente se reafirma en el artículo 162 del presente informe y recogiendo una disposición constitucional que todas las instituciones del sistema de educación superior no tendrán fines de lucro. Ello reivindica el sentido y la esencia misma de la Universidad Ecuatoriana. En relación al co-gobierno, es importante resaltar el avance que contempla este informe en cuanto al porcentaje de participación en todas las instancias del co-gobierno de los estudiantes. Ello es importante. Y también en ese sentido en cuanto a la participación de los servidoras y servidoras y trabajadores y trabajadoras del sistema de educación superior. Sin embargo, es importante no dejar abierto el porcentaje de participación de estos sino establecerlos al igual que el de los estudiantes, que a mi modo de ver debería mantenerse en un 10% y no en un hasta 10%. En el artículo 57, que se refiere a la votación de los estudiantes para la elección de las autoridades, se establece que dicha votación equivaldrá entre un 30% y un 50% y de la misma manera en el 58%, en el artículo 58, en relación a la equivalencia de la votación de los servidores y servidoras y trabajadores y trabajadoras en las elecciones de autoridades. Creo que se debe corresponder el porcentaje del 50% y del 10% establecido en los numerales que mencioné anteriormente. Y, obviamente, dentro del Consejo de Educación Superior, las y los estudiantes deben tener voz, pero también tener voto, ya que la construcción de la democracia participativa supone, entre otros elementos, precisamente una efectiva participación en todos los espacios de toma de decisiones. Otro tema que no podemos dejar pasar por alto y que algunos colegas asambleístas ya lo han mencionado, es que no se puede excluir dentro de los principios regulación y control del sistema de educación superior establecidas en el presente informe a las universidades católicas que se rigen por el modus vivendi y, de igual manera, a las universidades de las Fuerzas Armadas. No existe justificación lógica ni democrática para no incluirlas dentro del sistema. Por otro lado, si bien se ha manifestado y se ha tomado muy en cuenta el enfoque de género y no voy a ahondar más en el asunto porque anteriormente las personas que han intervenido han mencionado los avances importantes en este sentido, creo que no puedo dejar de mencionar lo fundamental que es que se recoge en este informe que es la participación equitativa de las mujeres en todos los niveles e instancias del sistema de educación superior y la obligatoriedad de la paridad de género para la elección de autoridades. Y ello seguramente permitirá que la realidad que pudimos constatar aquí justo al frente cuando en el pleno pasado vinieron 16 representantes de universidades por parte del CONESUP a ser recibidos en Comisión General, de esos 16 representantes únicamente dos eran mujeres y estoy segura que no por falta de méritos. Es importante y eso como una observación adicional a la comisión que en la redacción se tome muy en cuenta las correcciones pertinentes atendiendo el tema de género, no sólo rector sino también rectoras, vicerector, vicerectoras, él y las estudiantes. Estos temas que pueden ser desapercibidos creo que son fundamentales para la construcción de esa nueva estructura que queremos. Debido al tiempo el resto de las observaciones muchas de las cuales ya se han abordado en intervenciones anteriores en relación por ejemplo a los organismos del sistema de educación superior a la conformación y elección de sus integrantes los haré llegar oportunamente a los miembros de la comisión en especial pero no quiero dejar de referirme antes de terminar a una conquista constitucional de importancia trascendental dentro de este proyecto de ley como es el de la gratuidad. En el artículo 76 que se refiere a la gratuidad se establece que la mayoría de sus en la mayoría de sus numerales importantes avances que se corresponden con esas disposiciones constitucionales pero es pertinente revisar el numeral E en el cual se refiere a que la gratuidad exclusivamente cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la escolaridad es decir los vinculados al conjunto de materias y créditos que un estudiante debe aprobar para acceder a un título terminal de la respectiva carrera o programa académico pero lo que abarca el concepto de escolaridad es mucho más amplio y dentro de este concepto deben establecerse también de manera clara rubros como textos y el acceso a herramientas tecnológicas como el internet que deberán brindarse de forma obligatoria y gratuita por parte de todas las instituciones del sistema. La gratuidad debe considerarse desde el punto de vista integral dentro del proceso educativo ya que garantizando las medias no conseguiremos este gran objetivo de revolucionar la universidad pública en nuestro país. Hoy es el momento de impulsar esos cambios profundos en el sistema que el sistema y ese nuevo tiempo exigen. El sistema de educación no puede maquillarse o reformarse necesita transformaciones profundas y esa responsabilidad histórica está hoy en nuestras manos. Muchas gracias.